Vamos a ver, Goku sigue su aventura en el inframundo, donde tiene que enfrentarse a nuevos peligros mientras se entera de los detalles de las esferas del dragón de este lugar, además de que conoce a alguien inesperado. Así que ponte cómodo y déjate cuento, Dragon Ball Taima. Para entrar en contexto, recordemos que en los capítulos pasados, unos seres del inframundo, quienes son de Gesso y el nuevo rey Goma, se dieron cuenta de la pérdida de Dabura, por lo que fueron a la tierra a convertir a los guerreros Zeta en sus versiones minis, además de que se llevaron a Dende para después usar de nuevo las esferas del dragón. Después Goku y los demás se enteran de todo, por lo que rápidamente quieren ir a rescatar a Dende, mientras aparece un nuevo ser llamado Glorio, quien se propone para ayudarlos ya que también está interesado en derrotar al rey Goma, entonces éste los lleva en su nave y pasan por mucho para poder llegar a su destino, donde se dan cuenta que son tres mundos demoníacos y tienen que entrar primero al tercero, donde empiezan a ir en dirección con el líder de Glorio, pero lo malo es que se dan cuenta que en medio de su camino les terminan robando su nave. Ahora sí, comencemos con el nuevo episodio. Capítulo 4 Este episodio comienza con los chicos sorprendidos porque les han robado su nave, por lo que sin más por hacer, Glorio les dice que no les queda de otra que continuar caminando, así que pronto los vemos avanzar a paso firme por las tierras del reino demoníaco número 3, mientras que Glorio va furioso ya que recuerda que le cerró muy bien a su nave, y que no debieron haberse la robado, pero se resigna que no hay nada más por hacer. Los chicos le preguntan que si a falta de su nave podrán regresar a la tierra, pero Glorio les asegura que no hay problema con esto, ya que caminarán hasta que encuentren otra nave, ya que cerca de ese lugar hay muchos poblados. Mientras que Goku le dice que no debe ser un problema, ni tampoco necesitan de otra nave, ya que pueden usar la técnica de volar, pero rápidamente Glorio le dice que eso será muy difícil de hacer, ya que le recuerda que el aire es tan denso que será difícil usar ese tipo de técnicas. Además de que le dice que usarán demasiada energía y no podrán avanzar tan rápido, por lo que pronto se quedarán exhaustos y con poca energía. Rápidamente Goku lo intenta donde se cuenta que efectivamente no puede volar como la arena en la tierra, mientras intenta con algunos otros movimientos pero se da cuenta que tampoco es lo mismo, por lo que le toma la palabra Glorio de que esa no es una opción viable para seguir su viaje, así que mejor baja cerca del supremo kayo, para no seguir desperdiciando energía. Al mismo tiempo el supremo kayo le dice que aparte sería muy peligroso quedarse sin energía, puesto que está en el reino demoníaco y hay muchos peligros por donde quiera, así que resalta que deben estar preparados para lo que sea que esté por venir. Debido a ello siguen avanzando más y más en su camino, puesto que el caminar es lo único que pueden hacer, cuando de repente se topan con otro precipicio que da al fondo de lo más oscuro. Así que Glorio les dice que en ese caso no les queda de otra que volar lento por encima de él, mientras que Goku cree que de todas formas los habitantes tienen que cruzar volando. Sin embargo Glorio le aclara que normalmente usan naves para poderse mover, ya que es la forma más práctica para poder hacerlo, además de que es más rápido que cualquier otra cosa. Mientras que el supremo kayo le recuerda que deben tener cuidado de no caer en ese mar de oscuridad, ya que como les explicó Glorio antes podrá ser su última aventura, puesto que el fondo de este lugar es muy peligroso. Al mismo tiempo una presencia aparece y Goku se da cuenta de esto, por lo que rápidamente se pone alerta, ya que se da cuenta que una criatura desde el fondo sale para atraparlo, mientras que Goku como puede se las arregla para poder escapar de ella, mientras notamos que es una gran criatura alada, la cual parece como si fuera una especie de dragón. Al mismo tiempo el supremo kayo atrapa a Goku, y le dice que parece que no tiene los mismos reflejos que antes, por lo que Goku le dice que uno se ha acostumbrado por completo a su nueva forma mini, y además de que el aire tan denso no le ayuda para nada. Entonces se dan cuenta que el dragón los está acechando, y parece que no los dejará ir tan fácil, por lo que Glorio les dice que él será a cargo de él, y ya que conoce mejor las bestias de este lugar que ellos. Glorio rápidamente se lanza sobre él, donde el dragón ya lo estaba esperando con algunas técnicas, pero Glorio les muestra a todos que es muy hábil y rápidamente empieza a esquivarla sin ningún problema, mientras que el dragón no se rinde y sigue lanzándole más y más. Pronto Glorio las esquiva todas y se acerca a él, y el dragón rápidamente cambia de estrategia, pero aún así Glorio logra esquivarlo sin ningún problema, así que al tenerlo lo bastante cerca pronto le hace una de sus técnicas, la cual él logra dar sin ningún problema. El dragón aún no se rinde y quiere seguir llanto contra Glorio, por lo que al ver esto decide defenderse con una mejor técnica, con la cual pronto logra derrotarlo y lo regresa por donde vino, así que se termina de nuevo en el fondo de la oscuridad. Al mismo tiempo Goku le dice que se sabe mover muy bien, y que parece ser muy hábil, por lo que menciona que incluso podría ser más fuerte que incluso el supremo Kaiosama, quien este último al escucharlo le aclara a Goku que también se sabe defender muy bien, y que no anda de presumido por ahí. Mientras que Glorio les dice que sin el dragón ya pueden continuar con su camino, puesto que aún les falta mucho para llegar a su destino, por lo que los vemos seguir su rumbo a paso firme y sin parar. En ese momento Goku siente mucha hambre, por lo que no puede controlar los ruidos de su estómago, mientras que Glorio le dice que debe aguantarse un rato, por lo menos hasta que llegue en algún poblado. Goku desesperado por un alimento empieza a observar la zona en búsqueda de algún fruto o algo comestible, pero se da cuenta que no puede saber nada cerca, aunque sí se da cuenta que algunos kis oscuros están cerca, por lo que rápidamente les abriete a los demás que es una emboscada, y se prepara para lo que está por venir. Los otros apenas alcanzan a escuchar a Goku, cuando de repente van contra ellos, donde nos damos cuenta que es un bandido de la zona, pero por suerte logran evadirlo mientras que Goku se prepara y pronto se acerca a él, aunque el bandido ya lo estaba esperando con su mazo. Sin embargo Goku logra evadirlo fácilmente, por lo que se acerca a él desde los aires atravesando el polvo, donde pronto de una lo derrota y salva a los demás. Sin embargo si les hace saber que con esos simples movimientos que hizo, le hicieron gastar bastante gran cantidad de ki, mientras que Glorio sorprendido le pregunta cómo es que supo dónde estaba, ya que incluso él no pudo verlo tan rápido como él, pero Goku le explica que es por la técnica que usan en la tierra, la cual consiste en detectar el ki de los demás y saber su posición exacta, incluso si no pueden verlo con los ojos, por lo que le hace saber que le fue muy fácil saber sobre esta emboscada. Glorio no entiende muy bien a qué se refiere, por lo que el supremo Kaiyo le explica que es una técnica que desarrollaron en la tierra, la cual es una habilidad de sentir el ki, que en este caso viene siendo la energía que emanan las personas, por lo que Glorio piensa que es una gran habilidad que le gustaría aprender. Los chicos siguen avanzando donde pronto se topan con una gran tienda en medio de su camino, por lo que están contentos de por fin encontrar una, así que sin más pronto llegan a esta para pedir algunos alimentos, donde rápidamente los atiende la encargada del lugar y les da la bienvenida de manera muy amable, y esta les hace saber que en su tienda tiene los mejores platillos para disfrutar, los cuales son incluso los mejores de todo el reino demoníaco, mientras que Goku con el hambre que tiene se la cree, al mismo tiempo que Glorio le explica que es una brocheta de lagartija, la cual notamos que no se ve muy antojable. Sin embargo, como era de esperarse, a Goku parece darle igual si son lagartijas, ranas, sapos o lo que sea, ya que con el hambre que trae no para de comer a toda velocidad, como si no hubiera un mañana. Además se da cuenta que le llevaron una extraña bebida, mientras que la encargada le dice que es un delicioso jugo de miel, por lo que rápidamente Goku procede a probarlo, aunque pronto se da cuenta que este no le gusta, ya que se dio cuenta que es amargo. Mientras que la encargada le dice que no sabe de todo bien, pero que si tiene muchos nutrientes y cosas que le harán bien, por lo que le aconseja que se lo termine todo, mientras notamos que Glorio no parece tener problemas con este tipo de bebidas. Al mismo tiempo el supremo Cayo le pregunta a Glorio como es que conseguirán una nave, por lo que este le dice que irá a buscar una, así que le pregunta a la encargada a quien le dice que su esposo podría tener la solución a su problema, entonces le habla y este se presenta como el segundo encargado de la tienda, a quien Glorio pronto le pregunta por una nave, pero se da cuenta que el encargado no parece escucharlo, ya que este le pide que repita las cosas. La esposa al ya conocerlo le empieza a repetir todo en voz alta, así que el hombre le dice que no tiene una nave, pero que si cuenta con una semilla del cielo, con la cual se podrá transportar, aunque se le hace saber que le costará 8000 dokurus. Notamos que Glorio ya parece conocer este tipo de transporte, por lo que le pregunta a qué distancia podrán recorrer con esa semilla del cielo, mientras que la mujer nuevamente le repite en voz alta lo mismo, así que el hombre pronto se pone a hacer sus cálculos, y le hace saber que con 3 personas será más o menos 120 kilómetros. Glorio analiza la fuerte y se da cuenta que son demasiados dokurus por solo 120 kilómetros, por lo que le dice que mejor seguirá buscando otras opciones, o que en todo caso mejor se irá caminando, mientras que el encargado al escucharlo se alarma ya que casi no tiene ventas, así que le hace un descuento y se lo deja en 5000. Al mismo tiempo notamos que Glorio solo está usando su estrategia de negociador, para así conseguir el mejor precio, y el hombre se da cuenta que cayó redondito. Al mismo tiempo Goku nota que tiene muchas cosas en la tienda, y que la mayoría de ella ni siquiera sabía que existían, entonces descubre que son unos tipos de caramelo muy extraño, los cuales al analizarlos se da cuenta que son insectos, mientras que el supremo Kaiosama no puede creer que haya caramelos de insecto, pero Goku parece darle bastante igual. Al mismo tiempo la encargada se acerca y les dice que no parecen ser de por aquí, por lo que les explica que son insectos mágicos, los cuales según su categoría tienen diferentes poderes, como por ejemplo el que trae en la mano es un tipo resucitador, el cual es un tipo de insecto sanador que les da energía si es que lo comen. Mientras Goku menciona que vienen siendo como las semillas del ermitaño de la tierra, al mismo tiempo el supremo Kaiosama nota que hay muchos más insectos, y de todos tipos y colores, así que la encargada le dice que tiene de todo, como para dolores de cabeza, algunos que dejan la piel suave que vienen siendo tipo embellecedor, por lo que prácticamente tiene toda una farmacia de insectos, para así poder curar cualquier tipo de cosa. El supremo Kaiosama se da cuenta de uno en particular, el cual parece muy extraño, por lo que le explica que ese insecto es de la unión, el cual une a varias personas para crear un solo ser, el cual será mucho más fuerte que los otros juntos. Mientras que Goku rápidamente lo reconoce como un tipo de fusión, como los que ellos usaron antes para ir contra Majin Buu. Debido a ello, Goku rápidamente le pide a Gloro que le compre una buena bolsita de caramelos de esos, ya que posiblemente los podrían ocupar más adelante. Mientras que Gloro ya aprecia conocer este tipo de caramelos de insecto, y a pesar de que no le gusten este tipo de cosas, es decirle cumple algunos a Goku. Mientras que la encargada está muestranada, ya que casi no había vendido muchos. Luego Goku le agradece a Glorio, pero lo malo es que lo llama Goliro, mientras que se le aclara por quinta vez que se llama Glorio. Después el encargado les dice que lo sigan, ya que los llevará a su transporte, donde Goku nota que llegan a un embarque de las semillas del cielo, mientras que el supremo Kaiosama menciona que nunca había escuchado sobre este tipo de transporte. Al mismo tiempo el encargado presenta las semillas del cielo, pero lo hace con tanta intensidad que los deja impresionados a todos, así que los chicos empiezan a creer que es un buen transporte que nunca jamás habían visto. El hombre les dice que están a punto de ser transportados de una manera que nunca olvidarán en su vida, ya que es una de las mejores formas de moverse por el reino demoníaco, por lo que les pide que sean pacientes en lo que llega a su transporte, mientras que Goku está ansioso por saber qué tipo de transporte será, y rápidamente podemos notar la emoción en su cara. En ese momento se dan cuenta que la encargada se acerca emocionada, por lo que los chicos rápidamente voltean, aunque notan que solo lleva una extraña cosa que parece una raíz de una planta. Glorio les explica que es la semilla de la gran flor maligna del reino del inframundo, la cual oculta una gran energía en su interior, mientras que el supremo Kaiosama comenta que no era exactamente lo que estaba esperando, y se le nota la cara de preocupado. La encargada les pregunta hacia qué dirección irán, por lo que pronto Glorio se lo hace saber, así que los encargados empiezan a ponerse manos a la obra y hacen los ajustes necesarios para que todo esté listo, así que pronto le hacen saber a sus clientes para que estos empiecen a subir, donde los chicos ven que Glorio rápidamente se sube, por lo que solo siguen, entonces se dan cuenta que irán montados como si fuese un caballo, mientras que la encargada les dice que se sujeten con fuerza, ya que su transporte se mueve a gran velocidad, por lo que los chicos solo siguen lo que hace Glorio y se sujetan con fuerza. Al mismo tiempo el encargado empieza con el conteo de despegue, donde al llegar a cero pronto activa la semilla del cielo, así que ésta empieza a liberar la energía que tenía adentro, mientras que los chicos notan que sale a toda velocidad, los encargados se despiden agradecidos por las compras y deseándoles buena suerte, mientras que los chicos ni cuenta se dan ya que van a toda velocidad sin parar, mientras que Glorio les pide que no bajen la guardia ya que podrían caer. Sin embargo notamos que Goku no parece preocuparle, ya que notamos su cara de entusiasmo por este gran viaje que tiene, y es que nota que se mueve a gran velocidad por encima de todo, donde pronto el supremo Kaiosama también empieza a disfrutar del viaje. Siguen avanzando a gran velocidad, mientras que el supremo Kaiosama le pregunta a Glorio cómo es que controla la semilla del cielo, aunque éste les revela que en realidad éstas no se controlan, sino que van en dirección a donde fueron apuntadas, hasta que éstas se quedan sin energía. Es en ese momento que el supremo Kaiosama comprende que aterrizarán de emergencia, lo cual lo empieza a preocupar, mientras que Glorio le dice que en efecto tienen que bajarse antes de que la semilla se estrelle. En ese momento se dan cuenta que la semilla empieza a descender, pero lo peor de todo es que parece que van a caer en cerca de un mar de oscuridad, así que Glorio les advierte sobre ello y les pide que estén atentos a sus indicaciones, puesto que tienen que bajar en el momento justo. En ese momento empieza la caída en picada, por lo que los chicos notan que la velocidad empieza a aumentar descontroladamente, y solo esperan atentos las indicaciones de Glorio, el cual al ver que están cerca les pide que es momento de abandonar la semilla. Por suerte se sincronizan bastante bien, por lo que los tres logran bajar con éxito, y notamos como flotan por los aires, así que solo ven como la semilla llega al piso, y como estuvieron bastante cerca de terminar junto a ella. Glorio ya estando entera les dice que avanzaron mucho con este viaje, por lo que les revela que están a medio de llegar al castillo del rey tercero del inframundo. Goku les propone que usen la técnica de volar así llegarán más rápido, al fin y al cabo trae insectos curativos y podrán recuperar energías, pero tanto el supremo Kaiosama como Glorio prefieren caminar antes de probar los insectos, mientras que a Goku parece darle igual. Entonces sigue en su camino de pie donde Goku esta vez tiene sed, mientras recuerda que Piccolo mencionó sobre las esferas del dragón que viene del reino demoniaco, por lo que rápidamente le pregunta a Glorio si es verdad todo esto, puesto que quiere saber si hay esferas que conceden deseos en este lugar. Glorio le dice que sí y que incluso las esferas del inframundo podrían considerarse como las originales, ya que fueron creadas mucho antes que las de la tierra, e incluso antes que la del planeta Namek, y ya que le recuerda que Neva es el legendario Namekusei del inframundo. Goku muy sonado le pregunta cómo es que las encuentran, ya que en la tierra como ya sabemos tienen que usar un radar para dar con ellas, pero Glorio sorprendido le dice que no tienen que buscarlas, ya que todos saben dónde están exactamente, entonces le explica que cada uno de los tres mundos demoníacos hay una esfera del dragón, la cual está ubicada en lugares específicos, los cuales todo mundo sabe, pero si les hace saber que cada uno está protegida por uno de los guerreros más poderosos del lugar, conocidos como los Tamagamis, quienes tienen un extraordinario poder y nunca han sido vencidos, es por ello que Glorio no recuerda que hayan pedido un deseo antes. El supremo Kaiyo le dice que solo tienen que robárselas a ellos, lo cual le parece algo fácil, aunque Glorio le vuelve a repetir que tienen tanto poder que nadie se anima a enfrentarlos, y que para obtener las esferas tienen que enfrentarse a ellos, mientras que Goku pone su cara de emoción ya que le gustaría hacerlo. El supremo Kaiyo deduce que entonces tienen que hacer tres grandes enfrentamientos para poder obtener las tres esferas, y así poder obtener su deseo, lo cual Goku toma como una buena noticia y quiere que vayan inmediatamente, mientras notamos que esto lo pone muy emocionado, y pronto toma postura de combate para ir por ellos. No obstante el supremo le recuerda que la prioridad es rescatar a Dende, mientras tiene recuerdos de cuando se lo llevaron, por lo que Goku empieza a pensar y les propone que mientras van por Dende también vayan recolectando las esferas, aunque Glorio les dice que las de ese mundo están muy lejos de ellos. Sin embargo Glorio analiza la situación, y cree que si para su mala suerte no recuperan a Dende, entonces necesitarán las esferas del himpramundo para regresar a la normalidad, por lo que empieza a considerar que es una buena idea, mientras que Goku no cabe de la emoción al escucharlo. El supremo cayo después de analizarlo un poco decide aceptar, a pesar de que tenga una mala espina sobre todo ello. En ese momento Goku ve el siguiente pueblo, por lo que rápidamente se dirigen ahí por los alimentos y para descansar un poco. Al llegar lo primero que ven es una especie de fuente, por lo que Goku sediento empieza a beber de ella, mientras que el supremo cayo trata de advertirle que tenga cuidado, ya que parece que esa fuente se ve algo sospechosa, pero como siempre notamos que Goku no escucha y sigue con lo suyo. Mientras que Glorio cree que podría ser potable, pero si alcanzamos a notar que no parece muy seguro. Entran al pueblo donde lo primero que ven es una especie de reunión, por lo que rápidamente Glorio les dice que se oculten, ya que les hace saber que son guardas del nuevo rey supremo del inframundo, quien no es otro que el rey Goma, ya que esos son sus guardias que son conocidos como los Gendermery. Al mismo tiempo los guardas reales le hacen saber al pueblo sobre el ascenso del rey Goma, ya que perdieron al anterior rey Dabura, por lo que les mencionan que las reglas han cambiado, y el nuevo rey supremo pide 3 monedas de contribución en lugar de una, ya que les manda el mensaje que necesitan más de su tributo, pero notamos que los seres de este lugar sienten que no es justo, ya que no podrán pagar tanto. Mientras los guardas les dicen que por cada moneda que les falte perderán 3 años de vida, por lo que si no entrega ninguna perderán 9 años, al mismo tiempo que uno que no trae nada sale corriendo, pero el guarda les recuerda que es imposible que escapen, ya que les muestra que con los collares que les pusieron pueden atraparlos fácilmente, entonces les dicen que si intentan huir serán 10 años menos como castigo, al mismo tiempo que los chicos se dan cuenta que todo esto es injusto, pero de momento solo observan. Empiezan a pagar sus 3 monedas donde algunos si tienen para poder cubrir esta contribución, pero notamos que algunos otros no, donde uno menciona que solo trae a una, por lo que pronto lo atrapan y le ponen frente a una máquina, la cual empieza a extraer los años en vez de las monedas, mientras vemos que toda esa energía la conservan en contenedores. En ese momento pasa otro que no trae monedas, por lo que pronto le quieren hacer lo mismo, así que Goku cansado de esta situación quiere ayudarlo, pero en ese momento alguien se le adelanta antes, quien les dice sus verdades a los guardas y les pide que se detengan, mientras notamos que es un misterioso enmascarado. Entonces el enmascarado saca uno de sus dispositivos para vencerlos, el cual a Roger les menciona que los derrotará a todos de una, no esperen, solo saca un poco de polvo y no les hace nada. Entonces rápidamente los guardias salen tras el enmascarado, así que en cuestión de segundos lo acorralan, por lo que pronto lo terminan atrapando. El enmascarado logra defenderse y se suelta del que lo tiene atrapado, pero lo malo es que los demás siguen tras él, donde pronto están por alcanzarlo y el líder logra atraparlo, pero en ese momento antes de que pase algo más, Goku se adelanta a toda velocidad, donde pronto maniobra y logra derribar a muchos de ellos. Así que surge el enfrentamiento contra los guardias. Entonces pronto se da cuenta que logra derrotarlos a todos en un abrir y cerrar de ojos, por lo que se da cuenta que se le pasó la mano, ya que parece que los dejó casi todos dormidos, mientras que el líder no puede comprender por qué Goku es tan fuerte. Al mismo tiempo, Gloria y el supremo Kaiosama le hablan a Goku para que huyan, ya que no debió meterse en esos asuntos, por lo que rápidamente tienen que salir huyendo del lugar. Mientras notamos que algunos guardias tratan de encontrar a Goku, pero este y los demás ya se habían escapado a las montañas cerca. Gloria le dice que no debió hacer eso, ya que ahora será fugitivo y lo estarán buscando por todos lados, pero Goku le dice que no podía quedarse de manos cruzadas, puesto que lo que estaban haciendo era injusto. Al mismo tiempo son sorprendidos por el misterioso enmascarado, quien se quita la máscara frente a ellos y revela que es una chica llamada Pansy, quien observa directamente a Goku y se da cuenta que tiene buen corazón. Si el video te gustó aquí te dejo algunas recomendaciones más, como el capítulo pasado y el siguiente cuando esté disponible. Que tengas un excelente día.